Gracias, Presidente. Buenas tardes, Presidente Bufet Directivo. Buenas tardes, honorables colegas. Es obvio que para nosotros resulta de mucha satisfacción después de un año y medio de esfuerzo tener este momento aquí en el hemiciclo para reconocer y conocer a una persona que aunque no está entre nosotros tuvo una vida tan fructífera y que en algunos momentos, a temprana edad nosotros pudimos, como Guadiana, compartir con ese gran hombre. Y voy a decir una frase de nuestro Eugenio María de Ospo que en el entierro de su íntimo amigo en el 1903 utilizó esta frase que de una u otra manera muchos de nosotros, si no sea todos y todas, hemos citado o hemos escuchado. Oh, América infeliz, que solo reconoce tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Podría traer esto a colación, pero para nosotros alguien que dio tanto no estará nunca en el olvido ni enterrado como así fue. Eugenio Marcano, Eugenio de Jesús Marcano tuvo una vida de más de 60 años entregado a esta República Dominicana en algo que nos apasiona, que nos llama y que nos compromete, que es lo que da la vida, nuestra lucha por la preservación del medio ambiente. Con todas sus circunstancias, no solo fue un luchador en la defensa de nuestros bosques y nuestros ríos, sino que fue un gran científico investigador de la botánica, la zoología, como así dice la pieza de resolución. Y que no vamos a tomar mucho tiempo porque ella misma se vale por sí sola de la grandeza de ese hombre. Sí, dar aquí entre poco algunas cosas que se nos quedaron, porque para hablar de Eugenio no basta con el tiempo de esta sesión. Podríamos pasarnos semanas y semanas hablando de él. Y no creo que sea una pena que tengamos que hacer este reconocimiento. Agradecer a tantos científicos que han estado con nosotros acompañándonos en la Comisión de Medio Ambiente por todo el tiempo que ocupamos en ella, en más de 20 años. Agradecer al presidente y a nuestros colegas de la Comisión de Medio Ambiente por su esfuerzo, a usted, presidente, porque por fin la colocamos que también fue fundador de la Academia de Ciencia de nuestro país. Fue fundador de la Escuela de Botánica y Farmacia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Loyola, en Santiago Rodríguez, como decía la pieza. Pero también descubrió 300 especies nuevas y registró 200 más que ya hacían presencia en nuestra República. Nosotros queremos citar una frase que dijo en una de sus clases, que si nosotros los dominicanos no cuidábamos nuestro medio ambiente, nuestros bosques, nuestros ríos, íbamos a pagar más por agua que los españoles por su vino. Estamos viviendo esos tiempos y por ello nosotros queremos reconocer para que las presentes y futuras generaciones lleven dentro de sí y en sus conciencias los esfuerzos hechos por un ciudadano dominicano que lo dio todo para que esta República sea cada vez más grande. Y eso, hoy tenemos que reconocerlo en sus familiares, en sus estudiantes. Y como honrar honra, quiero agradecer al ingeniero Paíno Abreu que en una de esas sesiones que le solicitamos de asesoría nos solicitó que volviésemos a reintroducir este reconocimiento que para nosotros y sé que para todos nuestros colegas será de mucha importancia porque sería reconocer a una persona que aunque esté muerta sus raíces llegarán lejos porque sus esfuerzos por defender nuestros bosques, nuestros ríos y nuestras especies nunca quedarán en vano. Quiero agradecer inmensamente llegar hasta aquí la pieza y solicitar a nuestros colegas el voto positivo para la misma. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo Tiene la palabra Ahora.